Mi amor por ti es nuevo cada día Y amarte así es mi única alegría Mi amor por ti es claro como el agua Y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más Y más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre es un amor Sin final Mi amor por ti me llena de esperanza Pues junto a ti la vida no es mala Mi amor por ti no solo son palabras Lo siento aquí tan dentro de mi alma Mi amor por ti es claro que no encuentro como decir Todo lo que siento Mi amor por ti es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre es un amor Sin final Mi amor por ti es más bello que lo bello Es un amor sin final Es tan puro, es tan claro, sin igual Mi amor por ti es más bello que lo bello Es un amor sin final Es una flor, un poema, esto mujer como tiene que ser Mi amor por ti es más bello que lo bello Es un amor sin final De cosas sencillas el que llena mi vida Mi amor por ti es más bello que lo bello Es un amor sin final Fiel y fuerte a la medida Es un amor para siempre Más bello que lo bello que lo bello que lo bello Mi amor por ti es más bello que lo bello Es un amor sin final Es un amor sin final Mi amor por ti es más bello que lo bello Es un amor sin final Más intenso que lo intenso No hay palabras para lo que siento Mi amor por ti es más bello que lo bello Es un amor sin final Es un amor sin final Capaz de darlo todo Todo por amor